Agárralo fe Vaya si agárralo fe Espere fe Ahí está el pecado Me lo levanta lo jano Agárralo fe Agárralo fe Rene 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 Eso 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 Arriba Para que agarre aire Ay Juanito Ay Hombre Rene No se me vaya a morir Aquí hombre Pucha Auxilio Rene Vamos pues Vamos 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 Es que Vamos reacciones le estoy diciendo Le estoy diciendo vamos a comprar o vamos a tomar No Tomar Esa palabra es la clave suya Yo no quiero Y entonces que quiere pues Y entonces que quiere pues Y entonces porque no lo hace Y así yo igual tengo de sufrir un rato Pues No me muero No 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 Rene No, así no Quiero que hagamos las paces Este es mi último suspiro Mi amor, yo hago lo que usted quiera Mi amorcito precioso, pero no me deje No me deje Ya imagino en el caso de este mundo Mi amor, mi amor Rene, Rene, por favor Renecito, mi hermoso Rene, Rene Aquí está tu bebé Rene, Rene Se murió, mira, se murió Rene, le voy a dar aire Se murió, no, se murió Ay, no No, es que usted no hace eso, Juan Usted como lo hubiera hecho Es que tiene pulmonía Él está enfermo Juan no me quiso dar aire Dios que le dije, Juan Usted deja que se muera, ¿verdad? Por la mazuela que le te va poniendo Acabotada la tía Es que es pulmonía, es una enfermedad Ahorita mi muchachita Usted ahorita eso no entiende Mi muchachita Pero permítame, permítame Juan, el que está lo molestando Juan no me quiso dar aire Ya se siente mejor Usted Usted Usted, mi amor René, mi amor Ya se siente mejor mi corazón Yo quiero que hagamos las paces Mi amor Levántese pues, Rene No lo esté maltratando Si levantarse, quiere ver Atar pelo, se le está cayendo, mire Rene, mi amor Sí, es por la enfermedad Ay, Rene Ay, yo no sé qué le está pasando Levántese pues, ahí Déjelo, Juan Déjelo Y este hombre Usted encargue a este hombre Mi amorcito, mi niño, hermoso Déjelo Yo me quiero morir No, mi amor Para que no lo hace pues A fin de acaso Ni falta me va a hacer el tiguelule A vos no, pero a mí sí Mi amor Y por qué no me dan agua Vaya a la casa y se toma la medicina, mi amor Yo tengo un pisto que quiero dejar La voy a acompañar yo, señorita Pase, si quiere Yo tengo un pisto que le quiero dejar, Mariela Me va a dejar pisto Sí, este pisto yo se lo voy a dejar ¿De qué está hablando? Juan, Juan Mi pisto tengo para dejarle, Mariela Ah, pues veía de lo contrario Yo quiero estar con usted Este pisto yo le diría a Juan Pero va a agarrarlo, mi amor Vaya, mi amor Gracias, mi amor Tiene que aguantar el pie Rene Rene Rene, mi amor Rene Ah, Juan Ese Juan se fue Rene Rene, mi amor Rene, mi amor Mi amorcito, mi amor ¿Qué pasó? Se está muriendo Ay, se me quedó Yo solo una coca, pude hallar No, esa es para mí Ay, si gusta, tómala No, no, mejor no Rene, mi amor Rene 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 No, lo va a ahogar Lo va a ahogar Lo va a ahogar Ya, ya, ya Despertó Mi amor Y aquí nos vamos a ir derechito Para la casa, mi amor No, para la casa Y se toma la medicina Levanten, Rene Yo me quiero despedir Perdónenme Todo lo que yo le dé Juan, él está en la última Ahorita acepta todo Mi amor Mi amor Si usted no se rompe Va a disculpar Yo sé que aquel hielo No le ha pagado Y no le ha dado Pero ni un peso Ya puedo irme en paz Ya, Juancito Vámonos No se va a morir No Me lo voy a llevar Y le voy a dar la medicina Le voy a apuntar entonces Para palicarme Si está bueno Eso que usted me ha dicho Yo no se lo creo Yo no le estoy mintiendo ¿Ve que estoy mintiéndole? Yo vi el espíritu de Carmelo Cuando estaba hablando con usted Y por eso fue que reaccioné así Créame que ahorita Ya me estoy encorajinando Porque en realidad ¿Qué le sirve? ¿Qué le va a ser el espíritu de Carmelo? No le va a dar nada Es de ese cuento A ver quién se lo ha inventado Y todo eso Y a usted le han dicho Y le han hecho creer Que es cierto Usted mismo me contó Que sí lo había matado Sí, sí Pero yo ¿Por qué? Y yo vi el espíritu de Carmelo Ah, lo vio o no Eso sí se lo digo Entonces, ¿por qué es que es un cuento? Cuando usted mismo me contó De su boquita Me dijo Yo lo maté Voy a hacer una cosa, Caro Voy a hacer una cosa Y ojalá usted no vaya a salir perjudicada Oiga ¿Y yo por qué? Voy a reunir toda mi gente Reúnala La gente que tengo en la hacienda Lo voy a buscar hasta debajo de la piedra Si es posible Y va a matar al espíritu otra vez Ah, yo no sé Porque lo voy a buscar Lo voy a buscar Y lo tengo que hallar Ajá Y como andan diciendo Que Ay, ya pare Que hay andres Que no sé qué Lo voy a hallar Es que es verdad Es que es verdad, padre Esa culpa es de los que andan el espíritu Y oígame Oígame lo que le voy a decir Más vale que usted no vaya a tener nada que ver Oiga Y yo lo maté Yo lo maté Porque todos los que son cómplices de esto Vaya, mi hijo me dio Van a pagar Porque van a pagar Acuérdense que Ah, pues si está bueno Ah, pues si está bueno Yo le digo Ojalá no vaya a tener usted que ver nada con esto Es como que yo le he matado De las apariciones y que todo eso Y que lo han visto Es que eso es verdad Ya, mi espíritu Y de Carmelo Ah, pues si Entonces ya va a ver Es lo que voy a hacer yo Vaya, lo mato otra vez Lo voy a buscar hasta abajo de las piedras Como le digo Ah Y usted que ¿Qué cree que yo por eso me abrí? No A mí me sale enojado ¿Cómo que yo tengo culpa Que usted ande matando gente? ¿Cómo no me voy a enojar yo pues? Que cree que no Yo estoy corriendo peligro también Que se me aparezca a mí ¿Qué era pues? Ah Vaya pues si Que le aparezca a usted Ah ¿Y por qué va a correr peligro? ¿Qué le va a hacer? Voy a reunir la gente que tengo Vaya a reunirla pues Y voy a buscar más de las que tengo Porque quiero asegurarme a ver si bien Porque el peñito va a desaparecer Y no lo van a poder matar Pero ya sabe ¿Y qué? Ya sabe Ahora Todo iba tan bien Hasta que había mirando en puta Que había visto Al escrito de Carmelo Bueno Vaya Carmelo Eso sí es cierto Pero ahora Todos van a pagar Dice Y yo Pues sí Yo también ando ahí Involucrada Porque hice un trato Hasta el final Con Carmelo Y si se dan cuenta Carlito De que yo Ando involucrada Hasta yo Voy a subir Las consecuencias Están bien Y si se dan cuenta Carmelo está vivo Adiós Adiós terrenos Adiós vacas Adiós dinero Adiós todo Y no me conviene Porque yo tengo que tener De una u otra manera Tengo que tener Esto Todo esto Esto Y Ay Entonces Voy a hacer Si Carmelo Y va Enojado Bravo Yo tengo que buscar A Carmelo Tengo que buscarlo Y advertirle De lo que va a pasar Porque si en realidad Llega a ir a buscar A toda su gente Pues sí El problema Es que Carmelo Está vivo Lo va a matar De verdad Y voy a salir Tardiendo yo Y yo voy a buscar A Carmelo Donde sea Lo voy a buscar Porque tengo que Advertirle Lo que va a pasar Otro día más Y si se invijera A mí No es mí No es mí No es mí Ay mi amor Cómo te extraño ¡Dolví! Mi amor Te extraño Si escuchas Estas palabras Que sea Decirme ¡Hola! A que sea Volver Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi hambre Me da tanto Pensar yo En Noemi ¿Cómo puedo pasar Estos días Sin estar Al lado de ella? Siempre Siempre Estas horas Siempre Llegaba yo A la casa Y todo Hablábamos Hablábamos Comíamos Todo Pero Pero ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Llorando ¿Qué le pasa? Póngase tranquilo Ya vine yo Dígame ¿Qué le pasa? Sí, usted ya viene Pero mi amor Nunca viene No, pues Pero Ya, hombre Si ella Y se fue Porque ya No lo quería Y usted La fue Al desequilibrio Le dije Que tal vez Le daba Otra segunda oportunidad Pero ya Mire, ve Yo lo que quiero Es que Usted me ayude ¿A qué, patrón? Pues Allá Andan con la novedad Que mencho Que mencho Se aparece Y que sale Y que no sé qué Y eso es lo que a mí Me tiene ahorita Y es súper Este Preocupado Pues Porque yo Yo quisiera Yo pues La verdad Que allá Andan Y allá Andan Que bastante Lo han visto Y solo yo No lo he visto Yo quiero descubrirlo Con mis propios ojos Hombre Estoy decidido A enfrentarlo ¿Qué? No ¿Quieres que yo le ayude, patrón? Sí, hombre Te mire Pues Reunamos la gente ¿Qué dice? Mecha la mano Mira, patróncito ¿Está decidido Si o no? Pues Porque yo Entré más luego Pues Mejor Porque yo ya Quiero salir Que la Mire, patróncito Ya Me voy a armar De valor Ya Sí, hombre Eso me llega Eso me llega Yo De hoy en adelante Ya no quiero Que lo anden molestando Ajá, pues Lo que voy a hacer ¿Quieres que le diga Lo que voy a hacer? Dígame, hombre Dígame, pues Yo ahora Conseguir Ir a conseguir Ahí Un buen combate Para que Vayan a buscar Para ir a buscar A ese Que tanto Nos llevamos A un grupo A toda la gente Que tenemos La reunimos No, yo Yo me voy a encargar De eso Ustedes no se preocupe Yo me voy a encargar De eso Ya verá Está bueno Yo me voy a encargar Y voy a encargar Ya verá Así se habla Pero Y ya Yo Voy a hacer eso Pues que yo quiero Saber la mera realidad Ya verá Ya no lo van a andar Molestando Que todos lo han visto Y yo Pues Bueno Por aquí me queda Un poquitito Para presentar Para hacer un gusto Buenas Arrique, te voy A usted Hola Mucho gusto Usted me parece Que ya le he visto Por acá Nada Usted se ha equivocado Pues yo por aquí Soy nueva Por estos lugares No se viste por aquí Tan solita Pues Por aquí Mire Re descansando Estaba un ratito Porque yo iba Riquiti Cansada Que sí 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 Nosotros aquí Andamos trabajando Aquí Yo no sé Qué hacer Aquí Es peligroso No Es que por aquí Me estaba poniendo Un ratito Porque estaba Cansada Tanto Andando a caminar Y nadie Me da trabajo Yo por aquí Buscando trabajo Andando trabajo Andando Yo soy ¿Qué se dice conmigo? Pero yo voy a ir Como este requesirviente No voy a pensar mal Usted Porque soy una Niña rita Dicente Ah no Yo soy una Muchacha Dicente ¿Qué se le pidió Por estos lados? No, no sé Pero busco ¿Qué buja? No sé Que habrá detrás Después de dar Las siete vueltas Al mundo No sé Pues sí ¿Y cuántas le ha dado Por ahorita? Hasta por ahorita Ni una Pues sí Pero usted no tiene Que andar aquí Aquí Solo andamos Mozos Del señor Don Varela ¿Y qué es ese señor Varela? Él es el dueño De todo esto El señor Varela Puede dar trabajo Tal vez Él le puede dar ¿Por dónde es que te vive Ese señor? Pues ni le conozco La casa Pero yo creo que por allá Sí, ahorita Hace lo mismo Que donde está El señor Varela Por allá Creo que vive Como casi Él no se para